Sí, en realidad nosotros tomamos conocimiento por una persona lesionada en esta zona, en este lugar. A partir de allí, los móviles 9-11, la comisaría 13, los grupos especiales se dirigen, contactan la veracidad de lo expresado, se requiere la ambulancia, es rápidamente trasladado para que sea asistido. Y bueno, después se está trabajando en todo lo que usted describe. Cada uno tiene su perspectiva, hay una descripción de un supuesto hecho. Y bueno, esto recién comienza con la etapa de instrucción de los actuados. Los vecinos están colaborando mucho, hay material fílmico que tenemos que observar, que advertir realmente si es como usted lo narró o no. La causa ya se ha dado inicio, se ha dado la novedad al señor fiscal, a las áreas pertinentes de nuestra policía de la provincia. Y bueno, vamos a trabajar en forma vacunada para tratar de dar con el autor o cómo se sucedió el ilícito. Dice Menescardi que cuando esta persona, este joven de 20 y pico de años que pasaba azarosamente por aquí y que intenta refugiarse de algún modo en la camioneta, que transporta los cajones de verdura, el dueño de la camioneta le dice, bueno, ya que estás así herido, venite al local comercial y lo refugia allí. Está bien. Todas esas descripciones o perspectiva o hipótesis de cada testigo que está colaborando van a ser tenidas en cuenta, se va a evaluar, se va a analizar y bueno, a partir de allí se requerirán las diligencias respectivas para lograr el esclarecimiento del suceso que nos ocupa. ¿Ustedes pudieron dialogar con la persona que fue herida al disparo de arma de fuego? ¿Qué fue lo que les comentó él? El personal policial pudo dialogar sin un principio, pero bueno, no sería prudente por ahí expresarlo públicamente. Vamos a chequear toda la información, como lo dije anteriormente, para tratar de llegar a buen puerto. Se llama Emiliano y vive a dos cuadras y media de aquí, nos refería al dueño del local comercial. Está bien, todo eso quedará registrado en los actuados que se están labrando ya oportunamente. ¿Señó un solo impacto de arma de fuego? Porque los vecinos relataban que habían escuchado dos detonaciones. Sí, 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 como usted lo describe, eso va a ser chequeado. Bueno, ahora lo están atendiendo en nuestro hospital San Martín, está siendo asistido. Sí que una vez que tengamos todas las pericias finalizadas, van a ser adjuntadas y agregadas los actuados de rigor.